Prepárate para lo que estás a punto de ver, porque seguramente te hará recorrer un intenso escalofrío. Lo que estás por ver fue compartido por Noelia, una joven en quien en compañía de familiares comenzaron a notar algo extraño que estaba sucediendo en la casa de su vecino. Y es que a través de las ventanas podía notarse una extraña presencia en su interior. No hace falta darte más detalles, observa atentamente. ¿Se nota todo? Mira, los dos están en la jugón. Ahí se notaron. Listo. ¿No eres? Sí, 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 sí. Ahí pasó por el fondo. Yo no me da miedo. Yo no me loco. Que está pasando por acá y lo estamos viendo. Mirabe. Mi amigo. No me da miedo. Mierda. No, pero hay tanta cortina que me da miedo. Que vea que estamos aquí. Está leyendo algo Está leyendo algo Está leyendo una hueá Está leyendo el libro hueá Está leyendo el libro hueá Desde acá se vio el libro Llevo más de 10 minutos Haciendo esa hueá Más de 20 minutos Ahí también Es como que rebota lo que dice la hueá Como en lata No, yo lo voy a grabar igual Necesito ver esto A veces pasa lento, pasa raro ¿Qué crees que pudiera estar pasando Al interior de aquella casa? Algunos opinan en que quizá En aquel momento Alguien se encontraba realizando Un tipo de extraño y oscuro ritual A mitad de la noche Y es que no solo los extraños gritos Llamaron la atención de los testigos Sino además El extraño atuendo de la persona En su interior En la que se observa Como si vistiera una túnica blanca No sabemos a ciencia cierta Lo que pudo haber pasado en aquella casa Pero lo que viene es cierto Y si bien recuerdas Hace meses te compartía ya un par de casos similares Noten como Alberto se escucha nervioso Atemorizado Incluso sus manos comienzan a traicionarlo Transmitiéndonos a través de las imágenes Ese miedo traducido en temblor Que lo provoca El estar a escasos metros De aquello desconocido Es que literal estoy A frente de la ventana Puedo ver a través de ella Y no se ve ni una persona Literalmente es una sombra Si se siente algo bien raro Estoy temblando ¿Qué crees que pudiera estar pasando en estos casos? ¿Crees que se traten de fenómenos paranormales? Lo que estás por ver Fue grabado y compartido Por un guardia de seguridad Son las 3 de la madrugada Y de momento Estando en su puesto de trabajo Escucha el aterrador grito de una mujer Tan solo imagina estar en sus zapatos Y te pasará algo como esto Muy atentos ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Desde lejos empecé a escuchar a una Una mujer llorando ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! En efecto Extraños lamentos Podían escucharse a las afueras del lugar ¿Qué crees que pudo haber sido aquello? Algunos opinan que se tratan de almas Almas que quizá tuvieron una partida repentina Y aún no saben Que ya no se encuentran entre nosotros La siguiente grabación Fue compartida por César Parra Y grabada por Eduardo Lo que estás por ver Es justo la grabación Desde el monitor de vigilancia De una bodega Justo aquí El guardia en turno Se da cuenta de algo escalofriante Un par de manifestaciones Que habrían quedado registradas Por el ente de la cámara Y de algo Algo que inesperadamente confirmaría que en efecto Se trataban de extrañas energías Por favor Muy atentos Mira ahí van las personas Caminando ¿Se nota o no? Sí, se nota De ahí pasaron Una persona y un perro Mira que ahí pasaron Y mira aquí Ahí se van a temblar Mira Ah no, la primera vez que pasan Y como que pasan de nuevo Y ahí queda la caca Mira Ahí está temblando Mira Ahí lo prendieron Aquellas manifestaciones oscuras De alguna manera Activaban la baliza de la grúa Mucho se dice Que las manifestaciones fantasmales Se traducen como entidades de energía Que pueden interactuar con el entorno Activando o desactivando Aparatos eléctricos Algo asociado a que las manifestaciones De este tipo Son capaces de manipular Campos electromagnéticos Lo siguiente se trata Del escalofriante testimonio De Jed García Una joven que labora en un hospital Y a quien le tocó vivir Una escalofriante experiencia Mientras se encontraba esta vez Cuidando a uno de sus familiares internados Y es que mucho se habla Que los hospitales Resguardan gran cantidad de energías Energías de personas Que han dejado este mundo Justo al interior De las instalaciones De ahí a que personal médico y de enfermería Que labora en hospitales Han contado un sinnúmero de escalofriantes experiencias Que les ha pasado durante sus jornadas de trabajo Y en esta ocasión No es la excepción Quiero que por favor escuchen atentamente El siguiente testimonio Imaginen en todo momento Que se encuentran en los zapatos de esta joven Muy atentos Yo ya les había comentado Que yo tuve un familiar muy enfermo En el hospital general de Morelos Entonces Ahí se tienen que cubrir guardias Entre los familiares Para poder estar al pendiente del familiar En una de esas guardias Mi familiar pues ya estaba muy mal Ya no le subían comida Y cada que le subían su comida Aprovechaba la persona muy linda Una de las personas que lo atendían Y nos regalaban un taquito Porque pues si se batalla mucho Cuando son hospitales de gobierno Para poder descansar O para poder comer Porque no te puedes despegar De tu paciente Entonces eran alrededor Como las 7 de la tarde Y a mí ya me estaba ganando La pesadez, el sueño Y bajé a la cafetería Para esto son 3 niveles del hospital Y la planta baja Me dio mucha flojera Entre la flojera y el cansancio De bajar por las escaleras Y esperé el ascensor Se tarda un siglo Y en lo que estaba esperando el ascensor Este, la gente se desesperaba Y se bajaba por las escaleras Así que nada más quedé yo Me subo al ascensor Y se abre en el piso número 1 En el 2 No, en el 2 Perdón, yo estaba en el tercer nivel Se abre en el piso número 2 Y ya ven que a veces Se abren los ascensores Y la gente se desespera Y pues Se vuelven a cerrar O sea, no recoge a nadie Entonces se abrió el ascensor Y yo dije No, pues ya Ya la gente ya no está Se desesperó Y se fue por las escaleras Y antes de cerrarse el ascensor Entra un señor Un viejito Entonces hasta le puse yo la mano Al ascensor Para que no se cerrara Y entra un señor Con... Me acuerdo Que traía un pantalón De vestir Color arena Una guayaberita blanca Unos zapatos blancos Impecables O sea, ese es punto clave Estaban impecables Sus zapatos blancos Como de charolito Este... Muy bien vestidito Bien planchadito Y traía un sombrero Pero esos alados Entonces se sube el señor Y me dice Me saludó Me dijo Buenas noches Y ya le contesté el saludo Y que me dice Este... Ando buscando a mis familiares Se me perdieron Dice Ya no los encuentro Entonces Como había mucha gente Que se quedaba A cuidar a sus familiares Enfermos Pues este... No se me hizo Absolutamente nada raro Para esto No... No se... No... O sea, la persona Se veía de carne y hueso Bien Y la voz normal Como de un señor de edad Y dije Y dije Bueno A lo mejor El señor no es de aquí Porque había mucha gente Que no era de Morelos Y ya no sabe en qué piso Ni en qué cuarto Y que le digo No... No recuerda en qué cuarto estaba Dice... Está... Dice ahí arriba Dice en el tercer piso Dice... Pero no sé Dice porque no los veo Dice... Los voy a esperar Dice... Los voy a esperar En urgencias Y lo vi tan delgadito Tan viejito Que le pregunte Este... ¿Cómo se llama su familiar? Le digo Le voy a ayudar a buscarlos Y me dice Él Dice Es que no me acuerdo Dice Son varios Y dije Bueno A lo mejor Por la edad Digo Mire Espere ahí En urgencias Digo Ya tomó algo Ya comió Dice No he comido nada Dice Ya tengo días Dije Bueno Sí Tiene Tiene mucha lógica Porque Nos malpastamos Nos desvelamos Le digo Espérenme en urgencias Le voy a traer un café con pan Digo Porque la noche está fría Dice De veras Le digo Sí Le voy a traer un café con pan Le digo Aquí espérenme en urgencias Digo En lo que vemos que hacer Para hablar con alguien Y que vocen a su familia Le digo ¿Cuál es su nombre? Y se abre el elevador Se abre el elevador Y se sale Entonces me salgo atrás de él Y que le digo ¿A dónde va? Le digo Este Espérenme Y que me dice Voy a urgencias Dice Ahí te espero Ahí te veo Me dijo él Y le digo Véngase Le digo Lo voy a acompañar Para ver en dónde se va a sentar Entonces Lo agarré de aquí Porque caminaba lento Y lo sentí Flaquito 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 Y bien frío Y digo Ay Le digo Tiene frío Y me dice Yo siempre tengo frío Y le digo Ay Ahorita le traigo su café Entré a urgencias Y lo senté En la primera banquita Que yo vi Le digo Aquí me espera Voy por su café Por su pan Le digo Para buscar a su familia Y me dice Este Sí Aquí Aquí te espero Dice Pero te vas a tardar un montón Así No me lo pregunto Me afirmó Pero te vas a tardar un montón Me dijo así Y hasta me hizo así Dice Te vas a tardar un montón En llegar Le digo No Voy rápido Aquí está la cafetería Afuerita Le digo Voy rápido Quiere algo más O se le antoja Comer algo Quiere algo más O me quiere acompañar Le digo Vamos a buscar comida No Dice Estoy cansado Dice Ya caminé mucho Dice Y me falta un montón Dice ¿Por qué ando buscando a mi familia? Pero la historia se vuelve Un más escalofriante Luego de compartirle a un médico Lo que estaba sucediéndole Muy atentos Entonces llego Y había dos empleadas Que atendían Ese puestecito de madera Que está dentro del hospital Y que me dicen Un café Le digo Sí Le digo Pero van a ser dos Digo A uno me le pones Una pieza de pan Y estaba Un médico Tomándose su café Y que me preguntan Por mi familia Ya les dije Y le digo Fíjate que anda un señor Le digo Buscando a su familia Digo No la encuentran ¿Con quién me puedo dirigir? No sabes ¿Con quién me puedo dirigir Para vocear a su familia? Y dice Y ya no Dice A ver doc Dice ¿Con quién se dirige? Que yo por eso Supe que era médico Pues Y me dice El doctor Este Dice ¿Qué señor es? Dice ¿De qué piso? Le digo Pues yo lo encontré En el piso 2 Le digo Pero dice que su familia Está en el piso 3 Le digo Y este Y no los encuentra Y digo Y este Y es un señor Ya de edad Le digo Muy delgadito Ya está viejito Y entonces Le digo Me da cosa Que se vaya a caer O algo Le digo Buscando a su familia Le digo Ahorita está en urgencia Le digo Ahí lo dejé Y dice ¿En qué piso se subió? Le digo En el 2 Luego se subió En el 2 Dice ¿Y venía alguien más contigo En el elevador? Le digo No Nada más Él y yo Y dice ¿Cómo venía vestido? Y ya le fui describiendo Y se quedan viendo Las empleadas Y se le quedan viendo Al doctor Y el doctor Se empezó a reír Dice Ay Este panchito Y a mí se me hizo Bueno Ya lo conocen Le digo ¿Lo conoce? Dice Pues la mayoría Sí Dice Pero ahora te tocó A ti verlo Dice Es más Dice Llévate tu café Y tu pan a urgencias Dice A ver si lo encuentras Y que le digo Este Pero ¿Cómo le podemos ayudar? Y dice El doctor No Dice No No existe Panchito Dice Panchito no existe Dice Es una Almita Dice Que anda ahí en pena Pero A los que nos ha tocado verlo Dice Este Pues siempre lo vemos así Dice Como tú lo describes Vestidito Dice Es una persona flaquita Y a de edad Que Siempre anda en los pasillos O se sube en los elevadores Dice Y este Yo la vez que lo vi Dice Fue En urgencias Llegó un joven Herido de De bala Estaba muy grave Y lo vi a un lado de su cama De su camilla Entonces Le dije Este Es familiar de él Y me dijo el sí Y me dice El doctor Este Y le dije ¿Sabe qué? Retírese En cuanto salga De cirugía Porque era Para meterlo a cirugía Dice Nosotros le avisamos Y el señor Se dio la vuelta Y se fue Entonces Ya entro yo a cirugía Y me dice Mi enfermera Dice Doctor ¿Y con quién estaba Hablando en el pasillo? Y que le dice El doctor No dice Con esta persona Dice Que es familiar Dice ¿Pero por qué Se me metió A esta urgencia? Dice Ahí deberían De estar ustedes Al pendiente Que no sé qué Y que dice La enfermera Es que doctor Y se estaba Hablando con la pared Y se meló la piel Dice Pero pues Dice Casomiso Y se me concentré En lo que estaba haciendo El paciente No resistió Dice Murió a las horas Entonces La gente Con la que platico esto Mis compañeros Y algunas enfermeras Dicen que Por lo regular Ronda en los pasillos O está cerca De la gente Que ya va a morir Efectivamente Aquella joven Acompañada por el médico Debido a que comenzó A sentir un intenso escalofrío Al llegar a urgencias La persona de sombrero No se encontraba Por ningún lado No se encontraba Por ningún lado Dos días más tarde Aquella joven Recibía esta noticia Hicimos cambio De guardia Con un familiar Llegó Me salió del hospital Pero yo traía eso Eso O sea Yo ya A mí me daba miedo Estar en el hospital Por lo que había pasado Al segundo día Me llaman Y me dicen Que pues Esta persona falleció Llego al hospital Para empezar A hacer todos los trámites Y me encuentro Al médico Con el que Habíamos platicado Esta escena Y que me dicen Pues yo creo que ya sabes Por qué Se subió contigo Al elevador Dice Andaba buscando A su familiar Y pues Dice Porque me dijo Una enfermera Como a las tres De la mañana Tres y media Cuatro Lo vio salir Del cuarto De tu familiar Dice Entonces Cuando esto pasa Dice Por lo regular Se lleva la gente Se lleva la gente Pero aún faltaba Algo aún más Aterrador Lo que estás Por escuchar Es justo Cuando aquella joven Al hacer los trámites Correspondientes Le piden acudir A la morgue Sitio que se encontraba Ubicado en planta baja Del hospital Justo aquí Viviría otra escalofriante Experiencia Y que hasta el día de hoy No ha podido borrar De su mente Y cuando Haces los Haces los trámites Los llevan Hasta planta baja A la morgue Entonces bajo Entrego los papeles Me entregan A mi familiar Los subimos A esta carroza Para darle A sepultura Y lo vuelvo a ver Lo vuelvo a ver Hasta el fondo Del pasillo De la morgue Y fue cuando Me leí Porque yo ya sabía Entonces lo vuelvo a ver Pero yo Lo vi con zapatos Los mismos zapatos Blancos de charol Que relucían Así impecables Y su sombrero Así blanco Como color marfil Aladito Así Entonces yo me quedo Con los papeles Aquí en la mano Pero me quedo Estática Y me hace Así Me hizo adiós Entonces Se da la vuelta Y se va Por el pasillo O sea Dobló hacia el pasillo De la morgue Así Muchos entre la audiencia Se quedaban Reflexionando algo Algo que aquella joven Compartió Y es justo La frase Que aquella manifestación Le decía Cuando la joven Le mencionó Que iría por su café Recordemos Que estando en urgencias Le dijo Le digo Aquí me espera Voy por su café Por su pan Le digo Para Buscar a su familia Y me dice Este Si Aquí Aquí te espero Si Aquí Aquí te espero Si Aquí Aquí te espero ¿Será acaso este un intimidante presagio? En la descripción de este video te dejaré enlaces directos. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.